Sí, bueno, esto arrancó en febrero cuando pedimos la apertura de paritaria y discutir cuestiones internas del organismo para su mejor funcionamiento y en mayo iniciamos ya un reclamo que nos tiene hoy de nuevo en la calle. ¿Alguna respuesta, algún acercamiento o indiferencia hasta el momento? Total indiferencia, el 12 de julio fue la última reunión que tuvimos con la autoridad de este organismo donde nos trasladan un pedido de paciencia, que bueno, a la gente se le agotó la paciencia porque desde septiembre del año pasado que venimos discutiendo convenio colectivo que se le asigne mayor presupuesto a este organismo y bueno, ahí radica toda la problemática. Si no se le asigna un presupuesto adecuado por el correcto funcionamiento, hoy la provincia, toda la hacienda pública, los municipios están sin control y nosotros sin paritaria y bueno, esa es la situación actual. En este caso, bueno, se denunció en su momento que desde acá no tienen los elementos necesarios para poder llevar la función o la labor los auditores adelante y también hay una especie de desigualdad y de diferencia abismal con el sueldo de un director y el segundo que le sigue en el cargo. Bueno, sí, los auditores generales tienen una remuneración equiparada a jueces de cámara que superan los 100.000 pesos y bueno, el resto del personal está muy lejos de esa remuneración. Ahí es donde nosotros en la paritaria queremos empezar a corregir esa asimetría, tener un convenio colectivo acorde para el mejor funcionamiento y las relaciones laborales de los trabajadores.